Ya tenemos más de un mes de estar en estas condiciones y peores cada vez cuando sube el agua. Queremos que el presidente se aboque con nosotros para que nos saquen de aquí, porque no somos dos familias, somos bastantes familias que vemos aquí metidas. Y nos tienen abandonados porque no nos ven, nos han traído comida, nos traen agua, si están pendientes para traer el gas. Y son culebras, sapos, anguilas, porquerías que uno mata dentro de la casa.